Lógicamente, Atlas es un buen equipo. Ha venido trabajando bien y nosotros tenemos que estar con la mejoría que hemos ido mostrando. Hemos incrementado un poquito el nivel, la actitud. Creo que debemos seguir en ese camino. Buscamos en un momento dado tener esa determinación y sobre todo la la culminación de todas las jugadas que se pueden estar generando. Tenemos como para hacer el daño, nos ha faltado esa convicción nada más y creo que día con día el trabajo nos va llevando a tener esa determinación.